Buenas tardes, vecinos de, vecinas de la ciudad de Guatemala. Estamos en zona 15. Unas denuncias de la asociación de vecinos, de vecinos de aquí del sector, preocupados por, ya sabe usted, el mal trabajo, el abandono en el que está la ciudad de Guatemala. La mala gestión de este alcalde de Empagua, terrible. Y estamos, como le digo, en la zona 15, viendo un problema común. Yo sé, amigos de la zona 7, de la zona 18, zona 21, zona 8, que constantemente ustedes viven estos problemas. Pero, señores, los problemas ya no son exclusivos, como dice la municipalidad, o ha dicho muchos años la municipalidad, que los problemas de la red de colectores tienen que ver con el desorden que se dio en algunas zonas, en crecimientos, que incluso ellos acusan de invasiones, que ellos dicen que construyeron sin los permisos respectivos. Y aquí, mi presencia hoy aquí en la zona 15, no solo es para demostrarles a los vecinos y, por supuesto, poner las denuncias y dar el seguimiento y apoyarlos, sino también para que usted vea, también para que usted vea cómo, cómo ya esa gestión mediocre del alcalde, esa gestión mediocre que se ha hecho en Empagua estos cuatro años y varios atrás, termina ya no solo afectando lo que ellos dicen como construcciones sin autorización, sino que también termina afectando esta bonita parte de la ciudad de Guatemala. Pero para contarnos dónde estamos, nos acompaña Rubén, Rubén vecino de aquí del área, uno de los promotores y de los que cuida este barranco. ¿Dónde estamos Rubén? Bueno, buenos días vecinos, ¿qué tal están? Cristian, muchas gracias por atender a nuestro llamado. Sí, el día de hoy nos encontramos en Vistahermosa 1, zona 15, específicamente estamos en la Reserva Natural de la Ardía, también conocido como Biotopo de la Ardía. Muy amablemente Cristian atendió a nuestro llamado, les cuento muy rápido, el Biotopo. El Biotopo es una reserva natural que como asociación de vecinos de Vistahermosa 1 y el Maestro 2, decidimos atender hace años. Era un área totalmente descuidada, desprotegida, y como privados, como externos, decidimos poner una inversión acá, hacer los caminos, hacer actividades, hacer la infraestructura necesaria, para que nuestros vecinos puedan disfrutar de este... Ahora, Rubén, el Biotopo es un barranco. Claro. Aquí vamos a bajar, ya lo va a ver usted, pero si ve aquí para atrás, de donde estamos nosotros, es un barranco. Como muchos en la ciudad de Guatemala, abandonados, pero que pueden ser aprovechados, no sólo para estos proyectos de poder salir a caminar, llevar a los niños a un rato de barranquear, como decíamos antes, sino que también son pulmones de la ciudad y fuentes naturales de recarga hídrica. ¿Pero esto lo encontraron ustedes abandonado? Por supuesto, estaba totalmente abandonado. Uno pensaría o creería que la municipalidad, en una causa noble como restaurar un área verde, daría todo el apoyo, todo el contrario, no nos han dado apoyo de absolutamente nada, más bien nos han puesto muchas trabas. Y ejemplo de eso es el colector que hoy nos ha arruinado totalmente la entrada. No tenemos cómo entrar al biotopo, cómo salir, y como privados, como asociación, estamos muy preocupados de que la inversión que hemos hecho acá como vecinos no se ve respaldada. Bueno, la municipalidad, cuando ahorita nos van a enseñar lo que ellos han ido haciendo, la municipalidad simplemente ustedes iniciaron y no ayudó. Solo rápidamente, ¿qué es este rótulo? Los vecinos de la Colosia, Mr. Musa 1 y el Maestro 2, nos oponemos rotundamente a que la municipalidad de Guatemala apoye las anomalías catastrales que datan del 99 según el proceso legal. ¿Eso significa que la municipalidad quiere apoyar a que alguien se quede con este barranco? Por supuesto, a pesar de tener toda la documentación, a los testigos, a toda la información que nos puede respaldar para inscribir legalmente al biotopo, la municipalidad no lo quiere hacer, quiere dárselo a desarrolladores para que hagan edificios, casas, etc. Y hemos visto una rotunda posición. ¿Y destruir la reserva? Destruirla totalmente, y es por eso que decidimos como asociación poner esta manta, en donde nos oponemos a las prácticas oscuras de la municipalidad, de intentar ceder este espacio, este público. En lugar de que la municipalidad han debiendo de mantener áreas verdes apoyando la recuperación de espacios de descanso, digamos, pues decide apoyar, probablemente a quien más le da, o probablemente donde tienen un interés económico, y no ningún interés en una mejor ciudad. Pero caminemos, acompáñenos vecinos a ver qué fue lo que pasó acá. Y por supuesto, pues no vamos a poder llegar al fondo del barranco, pero por lo menos, dése cuenta usted, pues lo bonito que es tener un lugar donde salir a caminar. Aquí hemos visto varias personas que vienen con sus perritos, que salen a hacer ejercicio. De una vez le empiezo a contar, vecinos, que aquí huele bastante mal. ¿Era siempre este olor aquí, Rubén, o es reciente? Es muy reciente, este olor no lo habíamos tenido antes, suponemos que es por este colector que nos arruinó la entrada. O sea, antes se podía caminar aquí, no se oía el olor a desagüe, aquí huele a desagüe. Claro que no, no, para nada, ahorita... Bueno, estas graditas que están acá, ¿las hicieron ustedes? Sí, por supuesto, esto es inversión privada de la Asociación de Vecinos. La Asociación, pues, puso mano de obra y puso estas graditas y hizo el camino. Claro, sí, hemos visto de mantenerlo. Y aquí había, aquí sí el olor ya es muy fuerte, amigos. Y aquí venía, y me imagino yo que el drenaje ha venido por acá. Incluso me contabas que, bueno, aquí viene el drenaje, atrás de unos edificios, digamos, de una buena inversión que hacen los privados en construir. Aquí ha de haber venido... Hay unos videos donde se ve que sale agua aquí, ¿verdad? Por supuesto, sí. ¿Dónde irá el tubo quebrado? ¿Por aquí venía? ¿O está del otro lado? Venía por acá y bajaba por acá. Bueno, aquí viene el tubo que se quebró y ya generó, digamos, esta caverna. Los vecinos de acá también están preocupados de que esto pueda crecer. Pero me contabas que los vecinos, algunos desarrolladores de aquí, no querían tirar el agua negra para acá, sino para otro lado, y la municipalidad les autorizó esto. Correcto, pues, en buena voluntad, los administradores de estos edificios querían apoyarnos a tirar el agua a otro lado, pues, a plantas de tratamiento donde se pueda ser debidamente clasificada. Lamentablemente, la Muni los obliga a tirarla a este río y, pues, la contaminación empieza acá. Hay mucha propaganda de que debemos cuidar el agua, pero ¿cómo la cuidamos si aquí estamos contaminando un pulmón verde? Vean ustedes, aquí va, vamos a enseñarles más abajo para que miren que sí es un colector. Vinieron los de Empagua, hace algunos días me contaban los vecinos y en lugar de tranquilizarlos los asustaron porque les decían... ¿Dónde se mira el tubo del drenaje? A ver si lo pueden ver. Rubén me contaban, los vecinos, que bueno, vienen en Empagua y Empagua pone una cara de susto que no sabía de la existencia de los drenajes. ¿Eso dijeron los señores? Sí, no nos pudieron dar una respuesta, dijeron que tenían que hacer debidos estudios técnicos y etcétera, pero no nos pudieron responder qué era. Muchos vecinos están ahora preocupados porque ya no solo es la cuota que dan para el biotopo, para la asociación, es el tema de que sus casas están en riesgo, que los jardines, que las casas como tal se podrían estar viniendo porque si hay una caverna de ese tamaño y la municipalidad no lo sabía, Dios sabrá pues que hay abajo... ¿Qué más peligros pueden haber? Vean aquí, estas aguas... Qué triste el abandono y sobre todo la poca preocupación de los espacios verdes, pues, de estos mini pulmones de la ciudad. Vean, justamente aquí ya va el tubo del drenaje. Ahí va el tubo del drenaje que, por supuesto, viene de donde estábamos. Se va a haber quebrado el tubo arriba por falta de mantenimiento y eso, pues, genera lo que usted ve acá. Ve ahí abajo, ahí ya va el río de aguas negras, el olor. El olor que de verdad se siente, pues, que es un drenaje. Y tristemente viene en Pagua y no hay solución. En Pagua ofreció algo. Y ofreció hacer algo. Bueno, ¿qué va a poder hacer ahorita con todas las lluvias que se vienen? Pero vecinos, nosotros vamos a pedirle al Ministerio de Ambiente que venga a hacer una visita. Y lo importante aquí es que yo lo invito a que usted revise su recibo de agua. En el recibo de agua usted, pues, va a encontrar los cobros. Muchos de esos ya le he demostrado yo. Ese robo hormiga que hace la municipalidad. Pero en ese recibo usted va a encontrar un cobro de alcantarillado. El 20% de su consumo de agua. O sea, si usted consume 100 quetzales, digamos, 112, le van a quitar el IVA, su consumo de 100, y a esos 100 le van a sacar un 20%. Le van a cobrar a usted 20 quetzales por cada 100 de agua que usted consuma para alcantarillado. ¿Qué es alcantarillado? Es la conducción de las aguas negras. Esta es una colonia antigua donde la municipalidad lleva años, años cobrándole a usted ese 20%. Y deben de tener justamente ese dinero invertido en nuevos drenajes, en infraestructura gris. no solo lo que se ve, no solo andar pintando y haciendo pues cosas donde se miren. Tiene que invertir en esta infraestructura para tranquilidad de los vecinos, para desarrollo de los mismos, de las mismas colonias, que puedan haber más casas. El déficit habitacional es enorme y por eso buscan de hacer edificios, pero la mala gestión de empagua, la falta de obra, hace que al edificio le pongan o una planta de tratamiento o que lo obliguen a llevarse los drenajes más caros, más lejos, perdón. Eso es caro y sabe quién lo paga, usted. Mientras que ese 20% que se debe invertir en conducción de aguas negras no pasa, no pasa. ¿Algo más que ha dicho empagua, Rubén, o los vecinos? No, estamos muy preocupados, quedaron de venir, de poder apoyarnos acá, no hemos obtenido una respuesta de cuándo van a venir, qué van a hacer, no podemos reparar nosotros, definitivamente hay que... No, ese es un problema muy grande. Hay que conseguir una reestructuración pues totalmente, repararlo desde cero para pues garantizar que no haya ninguna fuga y que la reparación que nosotros hagamos pues vaya a durar, si echamos tierra a eso, en una semana se viene el resto de la montaña. Si no, no vale la pena si no sabemos cuál es el problema y para eso debe de ser, para eso debe de estar en pago y con los miedos de la lluvia, la falta de trabajo en el verano, pues termina que estos problemas se acrecienten con la lluvia. Pero vea usted el caminito, aquí uno puede seguir caminando en medio de la ciudad, en medio de la ciudad hay barrancos, en medio de la ciudad hay áreas verdes que se pueden aprovechar, para que las colonias tengan mejor calidad de vida, pero parece ser que a este señor eso no le importa, siguen con los trabajos en el boulevard, siguen con el, siguen con el, siguen con el, vea usted el problema de drenajes, hay un problema acá de drenajes, aquí estamos, ¿qué? a un kilómetro, menos del boulevard, o sea que aquí usted puede ver que las aguas negras de aquí de Vista Hermosa tienen una parte al boulevard y otra a este río, por supuesto el boulevard termina en el mismo río solo que más adelante, pero en lugar de la municipalidad aprovechar los trabajos que está haciendo sobre el boulevard y hacer un drenaje más alto, más grande, perdón, más ancho para poder redireccionar todas esas aguas para allá y eliminar pues lo que arruinaron acá, solo se ponen a raspar y hacen el mismo drenaje, es más, yo no sé si ya viste Rubén que no están cambiando el tubo completo, están dejando la mitad del tubo y encima del tubo están poniendo otra mitad, de verdad que sí, de verdad que sí es una verdadera vergüenza el trabajo de la municipalidad, juzguen ustedes vecinos como arruinan la vida en comunidad, bueno, Dios me los bendiga, vamos a pedirle al Ministerio de Ambiente que venga aquí a hacer una investigación y que nos explique qué se puede hacer o cómo podemos exigirle a la Municipalidad de Guatemala que repare esto lo más pronto posible, gracias Rubén, estamos, un gusto, gracias.